Nací en Maracaibo, me crié en Maracaibo y toda mi vida hasta ahora, que tengo 24 años, he vivido en Maracaibo. Tanto mi primaria y más mi bachillerato, yo me recuerdo de mi segundo año. Yo era más de los que, no es que pasaba por pasar, pero mientras quizás estaba la gente enfocada en las clases, en otras cosas, yo estaba trabajando. Yo en ese momento llevaba un proyecto que no tenía nada que ver con esto, era una tienda digital. Y poco a poco siempre estoy buscando con esa manera de poder trabajar desde joven. Yo creo que estoy trabajando desde mis 12 años. De hecho, algo que nadie sabe es que después de bastante tiempo, todos esos proyectos que yo tenía los dejé de un lado para empezar con esto. Vendí todas las cosas que tenía, vendí las tiendas, me manejaba varias tiendas a nivel digital, era community manager. Y decidí vender absolutamente todo para invertirlo en este proyecto que era algo que realmente creía. De hecho, sigo estudiando. Estoy estudiando para la licenciatura de Administración de Empresas en Administración de Mercadeo. Otra cosa que no muchas personas saben es que el proyecto no empezó de casualidad. Yo quise hacer toda una estructura del proyecto antes de lanzarlo. Inclusive, para lanzar el nombre de Manuel Conecta me tardé más de tres meses en encontrar ese nombre. No fue que me paré en la mañana y por casualidad salió todo lo que ven en las redes sociales y todas las cosas funcionaron. Fue ensayo de error. Tuve que probar muchísimas cosas para que las cosas terminaran funcionando. Pero, si no más recuerdo, yo entré en la universidad en el 2016. Estamos en el 2022. Yo me estoy dando cuenta que cuando uno ha entrado a la universidad, para mí es algo muy importante el hecho de graduarme. Yo siempre lo he tenido en cuenta. Hay muchas personas que me dicen, mira, pero no hay necesidad de que te gradúes, mira lo que estás emprendiendo. Eso fue algo que yo siempre tuve claro, más que todo por el hecho de buscar oportunidades. Yo pienso que uno tiene que intentar prepararse lo máximo posible porque eso es, al fin y al cabo, lo que te va a terminar diferenciando en la vida. El hecho de cuánto te logres preparar. La verdad es que al principio fue bastante complicado porque yo intentaba montar un proyecto que fuera algo diferente. Algo que marcara como una especie de tendencia, algo que no viéramos todos los días en las redes. Y para el momento en donde yo empecé, eran muy pocas personas en las redes sociales que se atrevían a realizar una ayuda, una acción social. Y lo publicaban porque eso se veía como un tabú. Se veía mal, la gente criticaba y era bastante complicado. Pero en el momento en el cual empecé a entender que yo hacía esto que estaba haciendo con un propósito. Cuando me di cuenta que funcionaba, que yo montaba un caso de una persona y llegaban 100, 200, 300 personas también que querían ayudar. Aún así cuando tenía pocos seguidores, fue que fui manteniendo la línea de continuar con lo que estaba haciendo. Entonces me fui dando cuenta que era un proyecto que no era que iba a ser un pasatiempo, sino que se iba a convertir en un proyecto que quería que fuera parte 100% de mi vida en la casa. Siempre me enseñaron que era mucho mejor el hecho de dar que de recibir. Y que si tú dabas de alguna u otra manera, Dios te hacía recibir. Entonces no era siempre intentar dar buscando esperar algo a cambio, sino siempre yo le digo a las personas que Dios marque mis caminos para ver hacia dónde debo ir. Y Dios es bueno con uno. Cuando uno se encarga de hacer las cosas bien, Dios se encarga que uno en la vida le vaya bien. O sea, las pocas cosas que yo tenía en el momento en el cual comencé, se les invertí 100% al proyecto. Entonces muchas veces las personas ven en redes a gente que triunfa o es exitosa de alguna manera, por decirlo así, y piensan que es por casualidad. Y se trata además de ensayo de error, de levantarse temprano en la mañana y acostarse en la noche. Y yo siento que eso es lo que diferencia de una persona que lo logre a una que no. Yo había ido diciendo que no lo he logrado. O sea, muchas personas, el hecho de que me pidan una foto en la calle, para mí significa muchísimo, porque es algo que me ha llenado de orgullo y de felicidad. Pero eso no es algo que a mí me enmarque en decir, mira, yo lo logré, soy exitoso. El hecho de tener una comunidad a día de hoy en dos años de 10 millones de personas, no es algo que a mí me haga decir, lo logré, soy exitoso. Soy una persona que se exige demasiado. Además de lo que consigo en redes me gusta más, lo que consigo en la vida es real. Tener la oportunidad de darle una casa a una persona que no tiene donde vivir, tener la oportunidad de conseguirle un puesto de trabajo a una persona que está buscando emprender para salir adelante, porque en Venezuela hay muchas personas ahí. Y en muchos países de Latinoamérica que lo único que buscan es una oportunidad para salir adelante. Y por alguna u otra razón no se les presenta. Empecé a pensar que yo podía como crear esa ventana para darle voz a aquellas personas que no la tenían a nivel público para contar esas historias que para muchos suelen ser impresionantes para que llegaran esas ayudas y esas personas pudieran avanzar. Todos podemos ser instrumentos de Dios en la vida de una persona que realmente lo necesita. Y puede ser bastante controversial, pero así como poco a poco se va volviendo de moda, gracias a Dios afortunadamente, el hecho de realizar ayudas en las redes sociales, yo creo que yo respeto realmente las creencias de todo el mundo, respeto también a la gente que se lanza más a la parte del ateísmo. Y creo que el ateísmo también es parte de una moda a día de hoy de no creer en nadie. Eso es algo bastante controversial, pero yo no le pregunto a una persona en lo que cree antes de ayudarla. Creas o no creas, igualmente si Dios me mandó a ayudarte, te voy a ayudar. Entonces hay personas a veces que preguntan, si la persona te dice que no cree en Dios, cuando tú le preguntas, ¿qué vas a hacer? Pero yo, bueno, igualmente la ayudo, porque Dios me hace coincidir con una persona por una razón. Y en muchas ocasiones yo les digo, mira, no sé si fue Dios, si fue la vida, si fue una energía, pero algo nos hizo coincidir el día de hoy a ti y a mí para que nos encontráramos y pudiéramos hacer lo que está pasando. Una persona detrás de un teléfono haciendo una simple frase, un simple comentario, no sabe todo lo que puede repercutir eso en la vida de una persona que se está levantando en la mañana y acostando en la noche para intentar ser alguien en las redes sociales. Entonces, la gente se escuda detrás de una pantalla y te lanza un mensaje y no sabe el impacto que eso puede causar en tu vida. Yo desde que comencé, yo salí a entregar comida en una camioneta de 1984, que sonaba cada rato. Entonces, quizás la gente a día de hoy, dos años después, me ve quizás un vehículo un poco mejor, pero no saben lo que hay detrás de eso. No saben quizás que si ese vehículo lo estoy pagando, lo voy a pagar durante dos o tres años. Un vehículo que me financiaron, fueron cosas que me ayudaron a conseguir marcas. Entonces, como que por el hecho de dedicarte a el ayudar, la gente dice que tú tienes que estar de la manera más en el piso posible, tienes que mantener siempre esa línea de no emprender, de no mejorar, de no superarte, y eso es algo que no debe ser. Yo que me dedico a ayudar, las personas que se dedican al periodismo, las personas que se dedican al deporte, yo creo que es una hipocresía muy grande de parte de alguien que se coloque detrás de una pantalla y se sienta que tiene la atribución de criticarte y decirte, no está bien que avances. Yo prefiero mejor verte en la camioneta del 84 porque así comenzaste. Y si te veo mejorando es porque algo estás haciendo mal, algo hay detrás de eso. Pero la gente se equivoca y el hecho de que te vean quizás como esa lucecita y ese granito de esperanza también te trae un peso en la espalda bastante grande. de que las personas empiecen a sentir que el hecho de que tú ayudes tiene que ser una obligación. Y no solamente que lo hagas de corazón, sino que te empiecen a obligar a eso. Yo he tenido bastantes compañeros grabadores de contenido en Venezuela y en otras partes de Latinoamérica que me dicen, yo realizaba alguna que otra ayuda social, pero decido no continuar porque las personas se molestan, porque empiezan a pedirme ayuda y se molestan cuando no las ayudo. El mayor logro a nivel personal. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo cuando iba comenzando, ok, yo no entendía mucho con respecto a las ayudas y publicarlas en redes sociales. Yo creo que ese fue a mi tercer mes de haber creado el proyecto. No tenía muchos recursos para operar. Recuerdo que pedía fiegas fuertes de pelos en las barberías, me decían que no. Pedía zapatos, pedía ropa y muy poca gente era la que llegaba a colaborar. A día de hoy eso se ha revertido totalmente. Todo el mundo, gracias a Dios afortunadamente, quiere colaborar porque ven el movimiento que se formó. Y me tocó atender un caso de una señora de más de 90 años, que estaba en una situación en la ciudad de Maracaibo bastante delicada. Recuerdo que yo llegué sin saber más o menos cómo iba el caso. La señora estaba postrada, ¿sabes lo que tienen adentro los colchones? Es como goma espuma. Estaba postrada en una goma espuma, ni siquiera en un colchón. Una situación sumamente deplorable. Yo recuerdo que llegué con un colchón a esa casa, un colchón que me habían facilitado para donar, un colchón usado. Pero estaba en buen estado. Yo se lo di a esta señora. Y esa misma noche, la persona que me había comentado el caso, me mandó un mensaje y me dijo, la señora falleció. Eso a mí me causó un impacto sumamente grande y un impacto a nivel emocional lleno de molestia. Porque yo no entendía la razón por la que Dios me llevaba a casa de una persona para ayudarle a un colchón. Y que horas después que yo daba esa contribución, esa señora falleciera, no le encontraba explicación. Y una persona, que fue la misma persona que me comentó con respecto al caso de este padre, me dijo, mira, todas las cosas en la vida pasan por una razón. Esa señora probablemente tenía sufriendo bastantes años de su vida. Y tú llegaste en el momento exacto que tenías que llegar. Para que esa señora las últimas horas de su vida las descansara como tenías que descansar. Hay veces que no sé qué responderle a una hija que me dice, mi mamá se murió por tu culpa porque simplemente quería verte, a ver qué podías hacer por ella. No sé qué responderle. Y eso a mí me pasa todas las semanas. Y tal es el peso que siento sobre mi espalda, que no suelo expresarlo o exteriorizarlo en muchísimas ocasiones. Que hace menos de dos meses me dio una parálisis en la mitad del rostro, ligada al estrés. Yo no soy una persona que suele exteriorizar mucho en radio de su vida personal ni contestarle a críticas. Yo no soy de hierro. Hay cosas que yo leo que me hieren. Hay cosas que yo leo que me afectan. Pero no por eso voy a detener el proyecto. Entonces, pasé tanto tiempo sin exteriorizar lo que estaba sintiendo y prestando la atención a esos comentarios, pero no respondiéndoles, conteniéndome tanto de las cosas que estaba leyendo, de las cosas que me estaban pasando, de la gente que me decía, tienes que ayudarme porque si no eres falso, no eres buena persona. El cuerpo me dijo, ya va, para. Se me paralizó la mitad de la cara, no podía comer bien, no podía beber bien, tenía que dormir con un ojo abierto. Las fracciones derechas de la parte del rostro las tenía totalmente paralizadas. Y eso era algo ligado 100% al estrés que yo no mostraba, pero era así. Entonces, tuve que pasar por varias semanas de recuperación. No entendía la razón por la cual me estaba sucediendo eso, pero empecé a entender conforme fueron pasando los días que me había pasado por algo. Yo tuve que detener básicamente todo el proyecto en relación a viajes que tenía planificados, a cosas que tenías que hacer. Y yo me preguntaba a él por qué, pero después lo entendía. A veces la vida te da una cachetada para que te detengas y te enfoques en lo que realmente es importante. Entonces, creo que en ese momento que me sucedió, estaba como bastante desenfocado y hubo una persona que me dijo, si no te cuidas tú, ¿cómo vas a cuidar lo demás? Entonces, enfocarme tanto en cuidar la salud y los intereses de la gente, me había hecho olvidarme de mi salud y de que tenía que cuidarme yo como persona. Y esa cachetada que me dio la vida en ese momento me hizo entender que por más que yo quiera dedicar las 25 horas de mi vida a la gente, al prójimo, también tengo que equilibrar para dedicar también tiempo a más que mi cuerpo a nivel físico, a mi salud emocional. La gente me decía loco porque yo quería hacer lo que estaba haciendo a nivel internacional. Entonces, era loca la idea de pensar que un chambo que salía de Maracaibo con 22 añitos iba a empezar a hacer videos que iban a empezar a replicarse, a hacerse virales en medios de distintas partes del mundo. TikTok fue una plataforma que me ayudó mucho a conseguir eso. Y más que seguidores, y más que tener más influencia, yo creo que la meta a nivel mental que tengo cada vez que me paro en la mañana es lograr llegar a una mayor cantidad de personas que logren replicar el trabajo que estoy haciendo. El viaje de Colombia fue el último viaje internacional. Eso vino a México, tuve la posibilidad de pisar Ciudad de México. Y antes de eso, tuve la posibilidad de realizar ayudas en los Estados Unidos. Fue la primera experiencia internacional que tuve con el proyecto. Una empresa llamada Wipro Internacional, que es una empresa de productos para barberos, una de las más importantes del mundo. Tiene sede en 95 países y es una de las empresas a nivel de barbería que mueve más masa de barberos a nivel mundial. Yo recuerdo que publiqué un video ayudando a los barberos de hacer convalación 2, una autopista de Maracaibo. Y recuerdo perfectamente cómo ese video me tardé como tres semanas en subirlo, porque yo decía que el audio se escuchaba mal, porque yo no lo quería montar, porque yo decía que el video no iba a funcionar. Y yo ayudo a estos dos barberos. Recuerdo que esa historia era un barbero que tenía una máquina prestada y pagaba el alquiler de esa máquina, creo que eran como tres dólares diarios, para que se le dejaran usar y poder él trabajar. Y yo les entregué las máquinas y mucha emoción en su reacción y en la manera en la cual iban a poder continuar trabajando. Y ese video llegó a los ojos del consultor creativo de la empresa de Wipro Internacional. Él me escribió, y recuerdo que tuvimos una videollamada, yo le dije, mi sueño es tener la posibilidad de recorrer la mayor cantidad de países que pueda, enseñando a la gente a utilizar las redes sociales como una herramienta para bendecir. Y qué mejor manera que con WAL poderlo hacer, ayudando a barberos en distintos partos del mundo. Él me prometió que íbamos a viajar. Me dijo, no sé cuándo, no sé cómo, pero yo soy una persona que cuando dice las cosas, las cumple. Meses después he estado en Estados Unidos, ayudando a una persona de nacionalidad americana. Y como te digo, a mí me mueve bastante el hecho de pensar todo lo que tuve que recorrer para llegar a donde estoy ahora. Recuerdo que me hicieron, WAL me hizo una especie como de mini reportaje, como de un cortometraje de 15 minutos, donde salía desde que llegamos a los Estados Unidos hasta todas las cosas que estuvimos haciendo con la empresa. A mí me colocaron un micrófono similar a este, que no me pude quitar como por dos, tres días todo lo que estuvimos grabando. Y siempre era una cámara grabando de manera constante. Y cuando yo vi ese video de 10, 15 minutos, me pude llorar. Tengo que buscar siempre intentar creer más en las acciones, en las palabras. Cualquiera puede salir de la noche a la mañana a decirte algo. Mira, yo voy a hacer el mejor proyecto del mundo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro. Pero no cualquiera se levanta a la mañana para tomar la decisión de materializar. Siempre intentar en cualquier parte, en cualquier ámbito de la vida que las personas se acostumbran más a cumplir con lo que están diciendo, más que decirlo.